Vamos a agradecer muchísimo, gracias al doctor Juan Domingo Ramírez, la presencia aquí en nuestros estudios del doctor Eduardo Panseri, que es ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Doctor Panseri, un gusto tenerlo nuevamente por aquí. Sé que en alguna oportunidad estuvo por estos estudios, entrevistado por otro colega, pero en este caso nos tocó a nosotros la posibilidad de que venga a visitarnos. Así que muchísimas gracias por estar. No, gracias a vos y bueno, tuvimos muy una buena recepción en aquella oportunidad y entonces me pareció oportuno venir a visitar a tu casa, visitarte en tu casa. Doctor, bueno, la visita, recién hablábamos un poquito fuera del micrófono o fuera del aire, para nuestra localidad, se refiere a la implementación, como se ha dado en Libres, en Mercedes, creo que ya se está implementando, el nuevo Código Procesal Penal. Eso es lo que se viene a brindar aquí en esquina, una charla seguramente con los actores del foro local y de esa forma poder implementarlo próximamente aquí en nuestra localidad también. La ley nos establece un plazo de 3 años para implementar en toda la provincia. Y es muy sabia la ley porque no tenemos todos los recursos para implementar de un día para otro en toda la provincia. Nosotros estamos implementando el nuevo Código con los recursos técnicos, humanos e edilicios que a veces son muy escasos. Fíjate que necesitamos una capacitación al personal como así también un adiestramiento a todos los abogados y a todos los actores. ¿Pero por qué? Porque todo lo que tenemos antes no nos sirve para hoy. Todo lo que hacíamos, hoy no lo vamos a hacer más. ¿Cuál era la lógica antes? Yo tenía un papel en donde ponía, señor juez, necesito tal cosa. Lo presentaba por ventanillas, se ponían las cargos, los sellos, todo. Se gestionaba dentro del tribunal y posteriormente el juez tomaba una decisión después de pasear por un sistema o un circuito administrativo burocrático. Hoy, ¿cuál va a ser la lógica? Aquel que desea hacer alguna petición al Poder Judicial, que puede ser cualquier defensor, el querellante, la propia víctima, el defensor, cualquiera, o el fiscal, va a solicitar por sistemas informáticos la realización de una audiencia para tratar tal tema. En forma automática, la oficina judicial, que cariñosamente le decimos a Ofiju, va a designar un horario en donde, en forma electrónica, le avisamos al juez, al fiscal, a las partes, al defensor, al que solicitó. Entonces, nos vamos a reunir y en esa reunión se va a solicitar tal cosa, A, B y C. La contraparte tendrá la oportunidad de opinar A, B y C e inmediatamente el juez decide. No pasa un cuarto intermedio, para los juicios sí está destinado alguna posibilidad de un cuarto intermedio, pero para las decisiones que se tomen en primera instancia a cargo del juez de garantía, se debe tomar en ese lugar, en ese momento. Nosotros estamos haciendo audiencias en Paso de los Libres, Montecalcero, hoy, Mercedes y Curuzú, que por supuesto también engloan a los departamentos de San Martín y Sauce, en un promedio de 6 a 9 minutos las audiencias unilaterales, donde vienen las partes y piden, por ejemplo, el fiscal pide algo, por ejemplo, una orden de allanamiento. Las otras audiencias estamos en aproximadamente entre 20 a 29, 32 minutos, y la audiencia más larga que tuvimos hasta ahora fue una de dos horas, sumada, bueno, las dos audiencias que tuvimos, de dos horas por una vea corpus, donde, bueno, se trató a muchas cosas, se alegó muchas cosas. Entonces, ese es el promedio, y lo interesante, como yo te decía a vos, periodista, publicidad. Publicidad desde el primer momento. Hoy, en este momento, se produce un hecho. ¿A qué hora? A las 8. ¿Querés preguntar algo? ¿Saber algo? ¿Anoticarte de algo y transmitir a la audiencia? ¿Qué tenemos que hacer? Ir al comisario, al juez de instrucción, al fiscal, que ellos son intérprete, porque también no estuvieron presentes, así que, bueno, veremos qué es lo que te dicen y vos armás tu nota. Voten con el nuevo código. Te enterás, en el mismo caso, te enterás de hoy, de un delito, entrás en la página del Poder Judicial o te acercás hasta la oficina judicial y en el transparente va a haber un listado de audiencias. Vos te presentás a la audiencia y escucharás lo que dice la víctima, lo que dice el abogado, lo que dice el imputado, y armás tu propia nota, sin intérprete. Ahora es público el tema. Desde el primer momento, desde la primera audiencia, es pública. Todo es público. Salvo por cuestiones que se decrete la, digamos, la reserva, porque hay una mujer abusada, quizás, o una persona abusada, hay una cuestión de niño, una cuestión de familia. Bueno, hay ciertos temas que no pueden ser públicos. Sí pueden ser accedidos a su conocimiento, pero no en calidad de público indiscriminado. Para eso se tiene que tener un sistema muy aceptado en cuanto a la digitalización, es lo que tiene que ver con... Estamos trabajando fuertemente sobre ese tema y hoy tenemos un software, digamos así, en forma parcial. Vamos a para marzo, creo que cuando pongamos en vigencia en Goya, en los departamentos de La Valle, Goya y Santa Lucía, ¿cómo es? Santa Lucía también y Esquina, vamos a tener un software donde va a gestionar todo y creo, si nos proponemos y espero que sea así, va a ser el más moderno de toda la República Argentina. Y no por ser el último, sino por la conformación integral que, bueno, va a tener algunas cuestiones muy novedosas. ¿Eso también va a estar limitado, doctor, por la pandemia? Porque ahora por ahí hay unas cositas que no se pueden realizar o por lo menos se dice que la pandemia interrumpe algunas cuestiones también o algunas demoras produce, digamos. Es evidente que es una barrera más que estamos sorteando, no solamente la pandemia, tenemos que sortear la falta de recursos, la falta de edificios, venimos a... tenemos que reordenar todo porque nosotros necesitamos tener tecnología y salas de audiencia. Si yo no hago audiencia, yo no tengo justicia, no tengo decisión. Por lo tanto, necesito reordenar todos esos temas. Y los edificios en este Poder Judicial donde comprábamos casas viejas y ninguna es apto para un desarrollo como el sistema adversarial lo indica. Pero con la construcción de algunos edificios y con reorganización y remodelación y refuncionalización lo vamos a lograr. El problema es la tecnología que todo lo que ustedes están tocando acá cuesta dólar. El costo es dólar. Y yo hoy, por ejemplo, el otro día compramos tres cámaras de alta generación con ese tipo de cámaras de que te enfoca a vos si estás hablando 360 grados puede producir en el mismo momento todas las copias en el sistema que vos quieras, DVD, pendrive, por correo electrónico, te puede desgrabar toda la audiencia. Bueno, costó 52 mil dólares. Tres. ¿Sabés cuántas necesito? Un montón. Razón por la cual también tenemos una batalla que vencer que es la tecnología a costo dólar y el ambiente nacional, provincial, bueno, me exime de todo comentario, ¿no? Claro. Va a ser una gran barrera, no solamente la pandemia. ¿Ustedes solicitaron de alguna manera la posibilidad de tener los recursos? Tenemos buena relación con el Poder Ejecutivo y tiene una tremenda predisposición pero por ejemplo de edificio para el año que viene tenemos un gasto de 340 millones de edificio nada más para reordenar las ciudades de Ituzangó, Santo Tomé, Virasoro, Saladas, Bella Vista, Goya, Esquina y Monte Casero que no tengo nada en Monte Casero. Entonces tenemos que pensar y más toda la tecnología que más todas las cámaras más las computadoras porque también el señor fiscal se le dispone una cámara mucho más chica, mucho más individual para hacer sus propias entrevistas, para hacer sus propias audiencias para la recolección de las evidencias que va a presentar en el momento de pedir una audiencia al juez y ahí va a reproducir esa evidencia. Entonces es evidente que necesitamos una tecnología y necesitamos dinero. Esto ha costado un poquito el tiempo como decía el autor de la presentación de pruebas y demás como usted decía hace un ratito digamos acelera el tema judicial y esto va favoreciendo lo que es las víctimas sobre todo que van a tener una resolución más rápida pero también a unas personas que necesitan una resolución por ahí a través de un juicio abreviado como usted dijo. Bueno por ejemplo nosotros tenemos el primer condenado en Paso de los Libres en 17 días también estamos haciendo audiencias donde está sentado la defensa como así también la el imputado el fiscal y la víctima el otro día estuve en una audiencia y entonces bueno me gustaría contar un poquito más pero te resumo a lo siguiente entonces a la finalización le digo ¿qué le pareció? y entonces me dice al principio no sabía para qué yo estaba acá a la mitad de la audiencia me di cuenta que era para que yo me entere todo lo que se estaba haciendo y es la primera vez que yo hablo con un fiscal y con un juez ¿y qué le pareció? le pregunto bueno todas las cosas no pude recuperar de las que me robaron pero me sentí conforme y me sentí contenido el otro día también en Curuzú Coatiá se hizo una audiencia donde había un menor que había cometido un ilícito y bueno se le llevó a la audiencia donde estuvo el padre pudo hablar con la víctima se interiorizaron del problema del menor ambas partes eran todos mayores estaba psicólogo también estaba el fiscal la defensa y también estaba la asesora de menores y tengo entendido no pude hablar con los actores pero sí que salieron muy satisfechos de esa audiencia porque pudieron explayarse porque acá el nuevo sistema le va a permitir vos no solamente presencia sino vos en la audiencia a la víctima entonces es un cambio paradigmático cultural tremendo a mi manera de ver la oralidad es muy importante en este tema y la serialidad es decir yo a los 5 6 10 15 30 días como máximo yo ya sé como víctima o como imputado cuál va a ser el andarivel o la finalización de mi causa ya sea víctima como imputado cualquiera cualquiera de las dos teniendo en cuenta estas últimas cuestiones que usted hacía mención doctor ¿cuándo cree que aquí en nuestra región digamos la valla y la esquina se puede implementar el nuevo el programa está para el 1 de abril del año que viene y dado la pandemia dada en enero que tenemos la feria judicial venimos a adelantar un poco a ver si podemos llegar al 1 de marzo con la capacitación del personal porque todo el personal es muy bueno pero está haciendo una función que va a dejar de hacer tiene que hacer una nueva función todos esos trámites van a ir desapareciendo paulatinamente para darle paso a la tecnología exactamente desaparece el papel fíjate que el nuevo código prevé tres papeles solamente uno el pedido de allanamiento y la contestación del juez por escrito que se puede adelantar por los medios electrónicos el whatsapp el correo electrónico etcétera etcétera pero al final el libramiento tiene que ser por escrito y firmado por el juez el segundo escrito es cuando se imputa a alguien para llevarlo a juicio por parte del fiscal y el tercer escrito que me pide es el dictado de una sentencia así que vamos a tener seriedad la desformalización es otro de los principios del artículo número 2 también vamos a tener originalidad es decir acá los actores el abogado el defensor fíjate vos que van a tener que plantear todo y el juez decidir ahí y sobre la decisión aquel que perdió vamos a ponerlo así ya en ese momento tiene que decir yo me agravio por la decisión del juez si no lo hace no puede apelar no puede ser revisada su posición en el mismo momento tiene que en el mismo en el mismo en el mismo momento decir o bueno señor quiero hacer una reserva porque me falta tal dato bueno eso también pero ya en ese momento ya tiene que cuestionar la decisión del juez y si no lo hace caducó se cerró clausuró esa etapa y tenemos que avanzar sobre otro por eso también hay un principio del artículo número 2 que es la concentración acá tenemos que hablar de todo lo que sea televisión televisión todo todo lo si me olvidé de algo ya no puedo hacer otra audiencia no dice por las ramas sino concentrarse en ese caso específico exactamente y sobre el tema claro doctor estamos llegando al final este pero quería consultarle dos cositas el tema eso tiene que ver con la reforma judicial también de alguna manera eso es una gran reforma ahora se planteó una reforma a nivel nacional usted viendo cómo está la justicia de corrientes desde el ámbito del superior tribunal está de acuerdo es posible un debate sobre la reforma yo siempre dije que esto es una cuestión de la justicia federal la justicia federal tiene un presupuesto mucho más grande que el nuestro mucho más recursos que el nuestro nosotros somos dentro de las 24 provincias estaremos en el número 11 en el ranking para darte una idea hay peores pero hay mejores muchas hay mejores yo siempre dije que la creación de nuevos tribunales no es la solución la solución de los problemas de la gente y de los conflictos es son estas cuestiones que acabamos de mencionar seriedad conocimiento que me permitan a mí opinar y que en un plazo breve relativamente breve o acotado se termine mi problema este código prevé de que solamente tiene el fiscal un año para hacer una investigación si al año no hay una imputación contra ti se acaba esta causa y no se puede reabrir más no se puede reabrir no se puede abrir pero supongamos que inicia la investigación y hay una imputación contra tu persona a partir de la imputación se cuenta tres años y si a los tres años no tenés condena no tenés esto no tenés lo otro a los tres años se acabó se manda el archivo y se acabó este tema estas cuestiones que estamos planificando con pocos recursos pero con mucho ingenio y con mucha audacia la justicia federal hace años que nos está debiendo algo parecido esto tendría que ver la ley la ley de modificación data de hace varios años atrás y recién la corte suprema dijo que empezarían a implementar el nuevo código en Jujuy y Salta pero no tiene plazos como decimos nosotros para una planificación para la implementación del resto del país lo que siempre se cuestiona doctor justamente es el tema de las prisiones preventivas siempre se cuestiona el tema que son muy largas que no hay decisiones ¿no es cierto? bueno nosotros Paso de los Libres ya dictó varias prisiones preventivas por ejemplo yo estuve en una audiencia donde el fiscal suponga no me acuerdo bien pidió algo así como 6 meses la defensa se opuso y el juez fijó 3 meses para la prisión preventiva es decir tenía que terminar la investigación en 3 meses al día 91 y estábamos hablando de un homicidio estamos hablando de un homicidio al día 91 esa persona recupera la libertad si no hay acusación no hay finalización entonces hay muchas al fiscal le dan mucha potencia muchas herramientas porque puede utilizar todos los organismos nacionales provinciales pedir la colaboración a las municipalidades el cuerpo forense el poder judicial pero cuidado que a la defensa también porque ella sabe con plazo que tiene 3 meses la investigación si no queda libre un año o si no se cierra y si me hiciera una imputación tiene 3 años el poder judicial para terminar mi caso y si no termina es problema del poder judicial entonces estamos dando garantía no solamente a la defensa o al imputado sino a la sociedad de que estamos trabajando lo mejor posible y con la diligencia y la serialidad bueno que establece el mismo código bien mañana entonces la reunión que se va a dar hoy vinimos a hablar con todos los funcionarios empleados secretarios jueces defensores y asesores justicia civil también porque acá los jueces civiles subrogan a los penales y mañana vamos a tratar de reunirnos con los abogados para intercambiar algunas ideas y explicar algunas cuestiones y a su vez también con los medios periodísticos para ver de alguna manera algunas explicaciones a su vez también vinimos a hacer ciertas entrevistas a los funcionarios porque tenemos que refuncionalizarlo a los funcionarios buscando por ejemplo funcionarios que tengan la mayor flexibilidad posible porque todo es algo nuevo todo es todo nuevo todo lo conocido nos sirve es todo nuevo el trabajo buscando personas que de alguna manera sean positivas con respecto a los nuevos objetivos a las nuevas metas que tenemos que conseguir ser tolerantes porque si yo sé tenemos que saber y reconocer de que somos muy pocos los posiblemente que conocemos este delito este código y te digo más yo sé desde el punto de la teoría pero nunca estuve en un juicio adversarial y en el año 1981 que entré al poder judicial y si bien tuve la suerte de estar en audiencias orales por ejemplo en Santa Fe en Entre Ríos que me dan una idea de cómo debo comportarme en Santiago de Chile y conozco personalmente porque me llevaron a conocer un juzgado en Inglaterra que es el lugar donde nació el sistema adversarial pero así todo yo nunca estuve al frente de una audiencia con estas características así que somos muy son pocos hoy yo diría que los doctores Aldaz Insaurralde Alegre Vega y los jueces de Curzú y Mercedes López Rivadaneira y los tres de revisión son los únicos que pueden tener una experiencia y darnos un consejo de cómo le fue en una audiencia pero quedate tranquilo son pequeños éxitos pero seguro y que le estamos dando una satisfacción a nuestra sociedad creyendo con toda honestidad de que de esta manera vamos a mejorar la transparencia y estamos tratando o construyendo en lo posible una sociedad un poco más justa Doctor, le agradezco muchísimo su visita Gracias a vos Tenía alguna consulta más para hacerle pero bueno van a quedar para otra oportunidad porque tenemos justo un programa que ya nos nos está pisando los talones Muchísimas gracias por su visita Un placer haberlo tenido por la oportunidad Gracias Señores vamos a despedirnos no tenemos más tiempo le agradecemos al Doctor Eduardo Panseri por su visita nos vamos a ir no sé si tenemos por ahí los datos del tiempo para el cierre y ya venimos con Esquina Canta estamos en los últimos segundos ya del programa ahí está le damos tiempo entonces para el cambio para lo que resta no sé si tenemos